...del país de Jandía, en la sala de defensa del campo del Quiriguara. José Medellana, ¿podría ser una valoración del partido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, ya sabíamos que iba a ser una guerra, que los otros equipos iban a estar nerviosos. Iba a ser un partido de segunda jugada, de disputa, de intentar no cometer errores y de aprovechar las estrategias, o no los constatajes. Yo creo que el partido ha salido así. Míster, después de, en este caso, que ha dado físico José María, después de ponerse dos veces por delante del marcador, 0-1, empate en el minuto ya tiempo agregado, 1-2 recién iniciado, es un barbado, pero después de cuatro, tanto dos a mil, que está en el final de la carrera, un rival totalmente directo. Sí, la verdad que sí, yo creo que nos hizo mucho daño las dos veces que nos lograron atacar. Creo que nos hicieron mucho daño, que la gente está con mucha tensión nerviosa, muy activada y tanto el 1-1 como luego el 2-2 nos hicieron mucho daño. José María, buenos días. Mira, yo quería preguntarte por esa jugada del minuto 3 o minuto 4, en donde pudo haber ese contacto y ese, claramente, cuadazo, es decir, a mí me parecía claro. ¿Cómo viste la jugada entre aquel y Toño? La jugada que recibió Toño, dices. Exactamente. Yo no la vi, yo no la vi. Ocho de la primera parte. Sí, hubo un golpe ahí a Toño en la cara, según dicen, pero yo vi caer a Toño, pero tampoco digo si hubo algo, 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 es que Toño es un juego que no se suele tirar, y si suele, no suele fingir. Bueno, y al final, pues también, pues, aparte de esa bomba, después también la expulsión de Raúl Benítez. Sí, tampoco vi lo que pasó, vi que había uno de ellos tirado en el suelo y les expulsaban a Raúl, pero tampoco sé lo que pasó. Sí que en las áreas, durante todo el partido hubo de todo, yo creo que, vamos, agarrones, yo voy a hablar de lo mío, es de lo que me interesa, agarrones a favor nuestro, hubo estrategias, pero bueno, para quitar cuatro penaltis y ningún problema. Supongo que el Villa también tenga que reclamar lo mismo. No, si hablo de lo mío, no, no. Gracias.